Fue el número tremendo de ayer y ese número vino acompañado de una postal y el contraste del número de pobreza con la foto de la entronización de la frivolidad del presidente Javier Milei saliendo a cholulear con Susana Jiménez al balcón de la casa de gobierno, a muchos de nosotros nos dio una sorpresa, un estupor. Es decir, ¿qué están haciendo? A las 16 horas, mientras se conocía el índice de pobreza, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la hermana del presidente, la principal influyente del mandatario, posteaba una foto a las 16.01, 16 el índice de pobreza, 16.01 posteaba una foto con Susana Jiménez en casa de gobierno y un perro sonriendo alegremente como si la Argentina fuera un país próspero y no hubiera nada de qué arrepentirse. Ahí está. Ustedes dirán, bueno, una casualidad, no se dieron cuenta y a esta altura uno puede pensar que era, no sé, un intento de cortina de humo, de distraer, de meter ruido, pero no se puede meter ruido en la realidad. Uno puede meter ruido o distraer o tirar una bomba de humo discurso contra discurso, pero la realidad mata a los discursos. La cifra de la pobreza, este 52,9 que tanto estupor ha generado acá en la Argentina y en el exterior, porque ahora se empiezan a mirar los resultados del plan del ultrajuste de Javier Milei, es un 11,2% más que la pobreza que dejó el presidente Alberto Fernández en su pésima gestión de la economía y en su crecimiento de la inflación. O sea, de una mala gestión de la economía de Alberto Fernández pasamos a una pésima gestión de la pobreza que la hizo aumentar en apenas seis meses un 11,2%. Además, hay que decir, como les decía yo recién en la introducción de América Noticias, que esta la estamos mirando por el espejo retrovisor, porque a la velocidad que creció la pobreza hay que pensar que hoy no se sabe en cuánto estará, habrá aumentado 12, 13 puntos la pobreza. No se sabe. ¿De cuánto estamos hablando? De un 53, de un 54, de un 55, si tuviéramos que tener una foto al día de hoy. La pobreza en la Argentina debería medirse con el minuto a minuto con el cual nos miden a nosotros la medición de rating. En la otra cifra preocupante es la de la indigencia, 18,1%. Esta es la cifra de indigencia en la Argentina, gente que es pobre de toda pobreza, que no tiene ni siquiera para comer todos los días. Es la gente que va a los comedores, es la gente que está en situación de calle, pero es también la gente a la cual le han cortado los alimentos que proveía el Estado a los comedores. Este es el nivel de lo que está pasando y el nivel de preocupación. Es la peor medición de pobreza en más de 20 años, solo superada por la pobreza ya posterior a la crisis del 2001, que llegó al 66%. De aquel 66% de cuando se cayó todo, cuando voló por el aire la convertibilidad, de la Rúa, Cavallo, el cambio de los cinco presidentes, bueno, ahí la medición de pobreza que se midió finalmente en junio del 2002, dio el 66%. Pero, ni siquiera la pobreza hoy está en los niveles de la hiperinflación de Alfonsín. La pobreza en los tiempos en los que estalla la hiperinflación de Alfonsín, bueno, era mucho menor, creo que era del 38% en aquel momento. Por eso es que los datos son tan preocupantes, sí. Y por eso contrastó tanto lo que pasó ayer en Casa de Gobierno, cuando, mientras se difundía el índice de pobreza, Miley, ahí está, salí a saludar con Susana Jiménez, la reina de la frivolidad en la Argentina, que por supuesto dijo que estaba encantada con todo lo que estaba haciendo el presidente Javier Miley. Sí, fue a la misma hora, a la misma hora, a las 4 de la tarde, Susana Jiménez entró por el Salón de los Gustos, se redujo incluso el acceso hoy en Casa de Rosada para que no haya fotos del ingreso de la diva al despacho de Javier Miley, y después, como bien decías vos, Rolando, de que se conociera el número de la pobreza, primero subió la foto Karina Miley con el perro, con Thor, que es este perro, ahí tenemos la foto. ¿De quién es el perro, seré curioso? El perro es de Karina Miley y lo llevaron ahí a Casa de Rosada y es como la gracia, ¿no? Salen a pasear con el perro, pasean al perro por el patio de las palmeras, a Dorni. ¿Te acordás de la foto del día que lo sacó a pasear el tío Miley, el tío Javier? Claro, Javier también, Miley, lo sacó a pasear por el patio de las palmeras, saca foto a Dorni, bueno, es como una gracia lo del perro, sacaron esta foto con Karina Miley y después de grabar la entrevista salieron al balcón con Susana Jiménez, el presidente. Esta es la entrevista que grabaron, mucha risa, ¿no? No se entiende, la verdad. A la misma hora, qué sé yo. Sí, el número, como decías, Rolando, más alto, el más cercano al 2002, ¿no? Que fue un momento de crisis del país, 66% de pobreza hubo en ese momento. ¿Qué hubiera hecho un gobierno serio en otro país? Por ejemplo, hace poco se conoció en Finlandia que había bajado un índice de eficiencia educativa, hubo una reunión de gabinete inmediata al respecto, eficiencia en la educación, ahí está bien en Finlandia, ustedes me dirán, pero en la Argentina, si pasa una catástrofe como esta, un salto de la pobreza de 11 puntos en 6 meses, que seguramente el gobierno ya conocía, pero lo menos que pueden hacer es hacer una reunión de gabinete de urgencia y anunciar medidas al otro día. Una conferencia de prensa, exacto. Bueno, lo único que hubo por parte del gobierno fue, antes de que se conociera este número, una conferencia de Adorni, del vocero presidencial, que lo que dijo fue que la culpa era del gobierno anterior, ¿no? La verdad que ese argumento se va desvaneciendo porque esta medición fue entera del gobierno de Javier Milei, desde que asumió fue el primer trimestre de este año, con cifras altísimas. Bueno, la entrevista que grabó Javier Milei con Susana Jiménez va a salir el domingo, se estima, en el programa, estuvo ahí más de una hora, casi dos horas Susana Jiménez con... Está la cuestión del contraste, sobre todo, porque se repite la cuestión de los jubilados. Mientras adentro festejaban que habían logrado no dar un aumento a los jubilados de 15 lucas y gastaban 20 mil pesos, acá se repite lo mismo. Mientras se conoce un índice dramático de pobreza en la Argentina, Milei se reúne con Susana Jiménez y hoy va a una fiesta en Palermo y está más concentrado en anunciar su casamiento con Yuyito González. Sí, y mañana también es un acto libertario en Parque Lesama, eso va a ser la fecha de la noche. Eso es un acto político, suponete que eso forma parte de las actividades de agenda de un presidente, pero el contraste de que mientras crece la pobreza, él se jacta de las medidas que está tomando y además frivolea, por decirlo de alguna manera elegante, y es un contraste fuerte. Sí, sí, bueno, y también la ministra Petovelo de Capital Humano salió, cuando se conoció este número de la pobreza, salió a decir que en realidad estaba mal medido, que en realidad la pobreza se está desacelerando, más allá del dato, dijeron que las incidencias se moderaron, bueno, trataron como de buscar una explicación. Está desacelerando. Yo lo que estoy viendo ahora, estoy chequeando ahora. Si la actividad económica sigue cayendo. Yo esto se lo pasé ayer a la producción de la noche, que era lo que mandaban desde el Ministerio de Capital Humano, y recién estoy chequeando que entró y no está más la página, se ve que borraron el tuit, habría que chequear eso, pero no está más este tuit con el que anoche quería... A ver, detengámonos ahí. Sí. Dijo textualmente la ministra, encargada de mitigar la pobreza. Que era mentira, claro. Dijo, la pobreza se está desacelerando, coma, más allá del dato. Y si no hablamos con los datos, ¿con qué hablamos? Porque el presidente Milley es el que se jacta de que él maneja los datos y que todo lo demás guitarrean. Bueno, acá está el dato. Entonces, cuando les conviene, el dato es el de ellos. Cuando no les conviene, es más allá del dato. Y un dato oficial, porque es un dato del INDEC. Acá no es una consultora, acá no es la Universidad Católica con su observatorio de deuda social. Es un dato oficial, es del INDEC. Sí, que de hecho el observatorio de la UCA estuvieron muy cerca, porque pensamos que era un número... Y es como, no, no puede ser. ...más alejado y estuvieron casi empatados con el INDEC. Ahí el otro tuit que le sigue, ese que mostramos en pantalla, dice, aunque el índice oficial para el primer semestre de 2024 es de 52,9, el 100, pero indica que el pico se alcanza en el primer trimestre con un 54,8. O sea, lo que está diciendo es que en realidad fue más alto el anterior y que, bueno, que en realidad va bajando y que es de 52,9. No es tan grave porque es menor que la medición anterior. Bueno, hay que ver si los aumentos que están dando en la tarjeta alimentar y en la UH alcanzan para mitigar la pobreza. A mí me parece que en ese caso pobreza mata tarjeta. O sea, desempleo mata tarjeta, pobreza mata tarjeta, que es un paliativo menor contra un fenómeno mayor. Sí, no hay forma de cubrir, digamos, este número. Casi más de la mitad de la población va en la pobreza, ¿no? No hay tarjeta alimentar que pueda compensar este número durísimo que se conoció ayer pasada las 4 horas. Y la situación de los chicos, ¿no? La situación de los chicos, Roro, perdóname que destaque eso, te robo 30 segundos más, porque mientras eligen desde los canales de difusión visibilizar la foto con un perrito, yo acá no la quiero demonizar a Susana, ella hace lo suyo. El tema es lo que viene del otro lado. Cuando sacan una foto con un perrito, salen a saludar al balcón no sé a quién, y tenés que dos de cada tres chicos, ¿no? Entre 0 y 14 años son pobres, nacen en hogares pobres, con lo cual ya... 66% es la pobreza infantil. Bueno, es tremendo, es tremendo porque ya no es la foto que ya de por sí es catastrófica de la realidad, la foto actual, sino también cómo tenemos hipotecado el futuro.